Para los amantes del whisky bourbon y el whisky escocés, hoy salimos con dos deliciosos cocteles, penicillin y gold rush. Comencemos con el primer coctel, vamos a utilizar whisky escocés de la marca Augusto de tu preferencia, jarabe de jengibre puede ser de esta marca o si no ser T1 casero, miel que es agua y miel en partes, zumo de limón recién exprimido y fresco. Comenzamos añadiendo los ingredientes a una coctelera, 22.5 ml o 3 cuartos de onza de zumo de limón recién exprimido y fresco, 7.5 ml o 1 cuarto de onza de jarabe de miel, 7.5 ml o 1 cuarto de onza de jarabe de jengibre. Para el jarabe de jengibre es partes iguales de azúcar y agua, añadimos lámina de jengibre y todo eso lo ponemos a hervir y después a colar, 60 ml o 2 onzas de whisky escocés de la marca Augusto de tu preferencia, un chorrito más y añadimos un cubo grande de hielo a la coctelera y agitamos enérgicamente de 10 a 12 segundos. De cristalería utilizaremos un vaso corto de modelo Olfanchok, añadimos un cubo grande de hielo, vertemos la bebida suavemente, se dice que este coctel tiene propiedades curativas al llevar jengibre y limón. Como último ingrediente añadimos 7.5 ml o 1 cuarto de onza del single mal ahumado. Para la parte decorativa 3 láminas de jengibre y aquí tenemos esta delicia de penicilin. Para nuestro segundo coctel vamos a utilizar whisky bourbon que es whisky de Estados Unidos, jarabe de miel que es agua y miel en partes iguales, zumo de limón recién exprimido y fresco. En una coctelera vamos a añadir 22.5 ml o 3 cuartos de onza de zumo de limón recién exprimido, 22.5 ml o 3 cuartos de onza de jarabe de miel y por último terminamos añadiendo 60 ml o 2 onzas de whisky bourbon de tu preferencia. Le agregamos un poquito más porque este destilado es sabroso. Hielo en la coctelera y agitamos enérgicamente de 10 a 12 segundos. En un vaso corto de modelo old fashion decoramos con una rodaja de limón y vertemos la bebida suavemente con un doble colado. Y aquí tenemos este delicioso coctel Gold Rush que en español significaría fiebre del oro. Que lo disfruten, salud.